Nos encontramos acá en la entrada al barrio, lo que es el barrio Lempira. Déjeme contarle que este día, pues, las personas de este sector se han estado organizando para poder cerrar lo que es este paso. Y, por supuesto, vamos a hablar con Leonel, a ver qué nos puede hablar con respecto a este reptén. ¿Qué días están? ¿Están todos los días o solamente hoy en la tarde? Pues esta ha sido una decisión en conjunto de todo el sector del barrio Lempira para la prevención de esta enfermedad del coronavirus que está afectando ya algunas partes de nuestro departamento. Entonces, queremos evitar en la medida de lo posible en nuestro barrio, pues, el contagio de muchas personas. Y esta ha sido una medida de prevención que va a estar 24-7 aquí. Va a ser aquí como entrada principal al barrio Lempira un centro de fumigación para todos aquellos que quieran ingresar o que quieran salir del barrio. Entonces, se va a estar fumigando 24-7. Ya hay un turno para cada día de la semana. Se estará dando acceso, como el comunicado a nivel nacional lo dice, lunes, terminaciones 1 y 2 y así sucesivamente durante toda la semana. El sábado y el domingo, cierre absoluto del barrio Lempira. Y eso ha sido en coordinación con todo el sector. Todos los vecinos están de acuerdo y, pues, todos estamos colaborando con esta medida de prevención. La ciudadanía de este barrio, ¿cómo ha tomado este cierre? No, todos están de acuerdo. Lo que somos de aquí del barrio, estamos conscientes de que es necesario un lugar en donde se pueda, por lo menos, evitar un poco, pues, el contagio de personas con la fumigación, que es muy importante. Pero, sobre todo, las medidas de prevención aquí en el barrio, no salir de casa si no es necesario, ya todos están en común acuerdo con nosotros. ¿Están haciendo cuidado por la alcaldía? Pues, esta no ha sido una decisión tanto del alcalde, sino de nosotros, como parte del barrio, como vecinos del barrio Lempira, hemos tomado a bien tomar estas medidas de prevención, ya que este es un barrio de los más circulados de la ciudad, en donde es una calle principal, en donde pasa mucho carro, de todos lugares. Entonces, lo que queremos un poco es evitar la contaminación aquí en nuestro barrio.